Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, tranqui, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola. Ok, ok, ey, 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 que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tienes de hobby, una marquilla como Nairobi, y tú la ves bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella, tiene más de veinte, me enseñó la cédula, ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor, le estamos foda, el DJ la pone y se la sabe toda, se trepa en la mesa y que se joda, en el perreo no se quita, fuma y se pone bellaquita, la llamacita necesita, pero por ahora está solita, ella perrea sola. Ey, 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 ella perrea sola. Ella perrea sola, ella perrea sola, 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 ella perrea sola. Tiene una amiga problemática, y otra que casi ni habla, pero las que son unas diablas. Y yo aquí se puso minifalda, los philly en lili pastos, la guarda. Y me dice papi, valuation dura como nattie. Entonces borracha y loca a ella, no le importa, vamos a perrear la vida es corta. Ey, y me dice papi, valuation dura como nattie. after da dose no se comporta, vamos a perrear la vida es corta Antes tú me pichabas Tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Pero cuando yo dije eso Ahora yo no quiero Pero, pero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Yo nunca te he pichado, mami Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Bueno, bueno mi gente No se olviden de suscribir Suscribir en un canal Subscrebir en un canal Desfruten siempre de los corios Ativar las notificaciones Seguimos bailando Seguimos cantando Siempre Sido Sos P папas Sos 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 Sos